Bueno, pues comenzamos nuestra última sesión ya del itinerario de sistemas aumentativos y vamos a empezar como todas las sesiones que hemos tenido, revisando la actividad, la tarea que habéis realizado y luego ya pasamos al tema que nos toca hoy. Voy a compartir pantalla. Aquí está. Acordaos que era una tarea que era generar un plan de intervención, reformulando objetivos, que ya lo hicimos en otra de las tareas, pero buscando también estrategias, momentos del día y personas responsables. ¿Por qué lo hemos hecho así? Sí, porque al final muchas veces en los centros lo que se comenta cuando se quiere instaurar los sistemas aumentativos es al final se queda algo como diluido en el aire, no se aterriza, no hay personas responsables, porque muchas veces no tenemos logopedas, entonces se queda un plan a lo mejor fantástico sin llevarse a cabo. Entonces creo que el buscar los momentos, agendarlo como una actividad más en el día y que haya personas que se sientan responsables de esa actividad puede ayudar a que se lleve a cabo con más seguridad y con más estabilidad y más continuidad. Entonces por eso yo os he animado a completarlo de esa manera el plan y creo que es algo que puede ser útil. Sí, en general daros la enhorabuena porque los objetivos están bastante bien la mayoría, ya se diferencian muy bien objetivos de estrategias, aunque todavía alguna vez están ahí un poco mezclados y en general también las estrategias bastante bien buscadas. Entonces bueno, yo voy a ir poniendo objetivos que se han puesto, como comunicar que quiere ir al baño, lo ha puesto, o sea, este sale en más de un plan de intervención, de comunicación. Es algo que es bastante importante, hay que también elegir bien el objetivo. Si la persona es algo que es consciente de su necesidad de ir al baño, si tiene esa conciencia de, ay, necesito ir al baño, eso nos va a ayudar muchísimo, por supuesto. Y luego las estrategias van a variar mucho el sistema que elegimos, si va a ser una imagen, si va a ser un pulsador para decir que quiere ir al baño, si va a ser un signo. Y lo difícil que tiene este objetivo para llevar a cabo es que se practica normalmente pocas veces al día. No podemos practicarla, pues no vamos tantas veces al baño normalmente, a no ser que sea una persona que por lo que fuese necesite más veces. Entonces hay que ser muy constantes y cada vez que vayamos, pues ayudar a la persona o a coger la tarjeta, señalarla en alguno de los planes, ponéis, que puedas señalar como petición de querer ir. Podemos hacer o señalar o entregar o pulsar una grabación en la que lo diga o el signo de baño, ¿no? Entonces cualquiera de esas podría ser posible y los momentos son muy claros. Puede ser momentos en los que ya la persona lo identifica o a lo mejor tenemos que pautar al principio momentos del día que se va a hacer. Bueno, ahí va a depender. También habéis puesto en muchos de los planes temas de elección. Aquí aparece elegir qué quiere comer, pero es una de las cosas que habéis puesto en muchos planes. Lo bueno es, no sé si salía aquí, no. Lo bueno es que el objetivo nuestro es que pueda elegir y lo ideal es buscar muchos momentos. Entonces, la comida es un momento muy positivo porque suele haber mucha motivación, pero en otros planes habéis puesto en momentos de ocio también, o la ropa, o las personas con las que quiere estar. Entonces aquí lo que hay que, el kit de la cuestión con la elección, una de las estrategias importantes es que la persona se dé cuenta. Partimos de muchas personas que se han quedado en un papel muy pasivo y entonces de repente se den cuenta de que pueden elegir, de que pueden ser ellas las que digan quiero esto o esto. Entonces hay personas que al inicio hay que ponérselo muy fácil y hoy veremos algún panel de este tipo porque si le damos muchas opciones es más complejo, no entiende ni siquiera que están eligiendo. Entonces lo más sencillo que es que te den dos opciones a elegir, una muy deseada y otra que no te gusta nada. Entonces eso que le es más fácil es como, ese es el primer escalón que tendríamos, ¿no? Entre algo deseado y algo incluso que no me gusta, que me desagrada. Si ya la persona eso lo hace bien, también sabe elegir entre opciones similares pero que pueda tener más interés, pues ya podemos ir aumentando y lo ideal también es no depender, porque por ejemplo elegir qué quiero comer quizá le pueda enseñar el objeto real, es decir, quieres una manzana o un plátano, pero lo ideal es que la persona pueda elegir sin tener el objeto real, la comida, porque eso implicaría, imagínate, ¿qué vas a querer comer hoy? Si hay un día que puede elegir, no vas a tener hecha la comida. Entonces lo ideal es desde un primer momento ir introduciendo imágenes de esos alimentos. En este caso, imágenes, fotos bien hechas, porque al final es lo que va a poderse identificar mejor si la foto es buena, no hay distractores, nítida y todo esto, ¿no? Porque el pictograma a veces es muy difícil que, por ejemplo, un guiso de pescado, con un pictograma puedas decir, ¿quieres pescado de este tipo o de este otro? Pues la foto es lo que más ayuda. Entonces en la elección, aunque es totalmente válido elegir entre Coca-Cola o Nestí teniendo las dos latas, lo ideal es aumentar, porque a veces nos quedamos ahí y nos quedamos ya como tranquilos, ah, ya elije. Lo ideal es dar una vuelta de tuerca y decir, bueno, que no necesite tener el objeto presente para pedir en una cafetería, en tu casa o donde sea. Entonces, tanto eso con alimentos como con todo lo demás. Había otro objetivo que era expresar sentimientos. Aquí podemos concretar si la persona necesita aprender o a nombrar sentimientos más de incomodidad o más de alegría. Bueno, podríamos bajar un poquito más qué sentimientos nos ponemos como objetivo. Porque acordaos que, claro, los objetivos me sirven luego para evaluar. Si ha empezado a expresar un sentimiento, ya considero que ese objetivo está conseguido. Entonces, ahí yo recomendaría que elijamos qué emociones, qué sentimientos queremos introducir. Porque a lo mejor hay algunos que ya los expresa. O a lo mejor expresar los tres sentimientos básicos. Bueno, ahí elegir. Incluso en ese objetivo estaba ya en el objetivo o en la estrategia que se iba a hacer con el apoyo del comunicador. Entonces, ahí es muy importante el modelo que demos y nosotros nombrar, poner nombre a lo que estamos viendo que siente la persona. Muchas veces en el tema de emociones nos dedicamos a hacer mucho trabajo de fotos, de imágenes, de emparejamiento. Y lo más potente es, ante una emoción vivida, ponerle nombre. Entonces, si la persona está triste, en ese momento darle el modelo de ¡Ay! Estás triste, estás llorando, estás triste, no te ha gustado. Entonces, el nombrar, validar la emoción, el comunicador puede ser muy útil. Y en ese comunicador, que siempre hay alguna carpeta de emociones, pues podemos personalizarlo y elegir cuáles de ellas son las que van a estar visibles al inicio. Porque luego podemos ir aumentando. Yo recuerdo un centro en el que me contaban que el lunes empezaban como la ronda de ¿Cómo estamos? Y empezaron a introducir imágenes de emociones. Y entonces, al principio era todo muy básico. Era, estoy contento, estoy enfadado, estoy triste, como esas tres y ya. Y después de un tiempo de estar introduciéndolo, pasaron a aumentar muchísimo vocabulario emocional. Estoy aburrido, estoy sorprendido. Bueno, que empezaron a ampliarlo y la verdad es que era fantástico, ¿no? Entonces, el apoyo visual ahí puede ayudar mucho acompañando de que el profesional pueda dar el modelo en el momento en el que observa esa emoción, ¿no? Contar lo que ha hecho en el fin de semana aparece en más de una ocasión. Es un objetivo muy positivo porque además puede haber mucho interés, mucha motivación. Y ahí hay que elegir bien cuál es el soporte que más puede apoyar a la persona a que pueda contarnos cosas. Lo que necesita es más poder crear frases y decir, pues he estado con mi familia, he ido. Bueno, pues frases así sencillas que me ayuden a hablar del pasado. O lo que me ayuda más es tener imágenes de los lugares para hablar de en qué sitio he estado. Entonces, ahí hay que elegir, conociendo a la persona, sabremos un poco los temas, de qué suele querer hablar y ahí seleccionar muy bien o los signos que tiene que aprender la persona o los pictogramas e imágenes. Algo muy potente es poder tener fotos de lo que ha hecho, porque a raíz de eso puedo luego crear las frases. Entonces, ahora mismo con los móviles es algo bastante fácil que alguien que haya estado con la persona nos pueda mandar una foto, si la propia persona tiene su móvil y entonces tener un apoyo visual porque recuperar información del pasado sin ningún apoyo visual a veces es complicado. Entonces, partir de una imagen global para luego ya empezar a hablar y conversar es lo ideal para hablar de cosas pasadas. Veis aquí otra vez aparece la elección y es lo que os decía, que en estos objetivos incluso han definido pues fruta, los juegos, el ocio, la ropa, está muy bien. Aquí habéis puesto un objetivo y me parece interesante ser consciente de él y sería como un objetivo previo a hacer un plan pero entiendo que este es un plan también que puede ser un plan para el centro. Entonces, el indagar cómo y para qué se comunican las personas creo que es algo fundamental que es un documento que deberíamos tener de todas las personas con necesidades complejas de comunicación el cómo se está comunicando y para qué, ¿no? Y también otro objetivo ponían indagar sobre los intereses y deseos. Entonces, me ha parecido fantástico el decir que esto no se nos olvide. Es un objetivo para nosotros, no es para la persona pero sin eso no vamos a poder tener un buen plan de intervención con la persona entonces me parece importante que lo tengamos en cuenta. Había otro objetivo por ahí que era establecer el vocabulario núcleo yo aquí sí que lo vería más como una estrategia, ¿no? Dentro de ese vocabulario núcleo, ¿cuál es nuestro objetivo? Que la persona aprenda a pedir ayuda o que la persona aprenda a hacer frases o que use el verbo quiero o sea que habría que establecerse el vocabulario núcleo para algo, ¿no? Para que la persona pueda expresar, usar tal vocabulario, etc. Iniciar el aprendizaje de signos habría que concretar un poquito porque, claro, luego iniciar el aprendizaje de signos depende de nosotros, ¿no? Que enseñemos los signos si nos ponemos a ello ese objetivo siempre va a estar cumplido lo hemos iniciado pero a lo mejor es que lo que queremos es que la persona aprenda tres signos que le sirvan para pedir, por ejemplo entonces ahí ya tenemos algo más concreto ¿de acuerdo? Le enseño tres signos o para pedir o para comentar o lo que consideremos que necesita esa persona entonces yo en este objetivo sí os recomiendo que concretéis dentro del aprendizaje de signos cuáles son los relevantes Aprender a rechazar mediante modelado aquí incluso la estrategia estaba muy bien explicada de mostrar algo que no te gusta darle el modelo a la persona entonces incluso ponían ponían modelado en el objetivo pero la estrategia combinaba modelado y moldeamiento así que bien ahí la verdad es que hay que conocer a la persona y lo que hemos estado diciendo durante estas sesiones hay personas que aprenden mejor por modelado y otras por moldeamiento entonces a cada una hay que darle lo que necesite y le viene mejor Aprender a elegir elementos de nuevo la elección, ¿no? elementos, situaciones, acciones de su interés pues fenomenal la elección temas más de habilidades sociales pues aprender a saludar o a decir adiós ahí tendremos que buscar pasa un poco similar a pedir ir al baño que tenemos que practicar tenemos que a lo mejor buscar de forma artificial pues venga pues vamos a ir a visitar a esta persona para que salude más veces porque si no a nosotros nos va a saludar una vez al día y decir adiós una vez al día entonces si queremos fomentar esto pues vamos a provocar momentos de encontrarnos con gente para saludos, adiós, etcétera Aquí hay que elegir bien también la estrategia si es con un gesto si es con una vocalización si es con el comunicador dinámico entonces hay que elegir bien para que se ajuste a la capacidad de cada persona ¿vale? A ver, siguiente un segundín Comunicar necesidades gustos, preferencias, elecciones a la hora de la alimentación Aquí igual si en un objetivo tenemos todo esto estamos por un lado necesidad, preferencia y elección podemos pensar que es una petición pero si comunico gustos ahí ya es un declarativo es decir qué rico está me gusta esto está caliente o sea que a lo mejor hay que centrar en el objetivo que a dónde quiero ir a peticiones o a comentarios a provocar comentarios alrededor de la comida porque es verdad que como las personas pueden estar muy motivadas en ese momento de la comida pues puede ser un momento muy positivo de hablar sobre esto me gusta está rico quiero más bueno, eso serían peticiones pero bueno comentarios de este tipo ¿no? de mi madre hay veces que es conversación mi madre me lo hacía así o me gusta más con tomate o bueno pues conversación que había gente que en sus planes lo ponía ¿no? el provocar la conversación comunicar emociones inquietudes que hemos realizado el fin de semana o el día anterior pues viene en la línea de lo que hemos estado hablando ¿no? es cierto que cuando podemos hablar del pasado ahí suele es un buen momento de introducir el tema emocional porque incluso el el categorizar o ponerle ponerle un valor a lo que hemos hecho esto me gustó no me gustó me me aburrí me divirtió estaba cansado entonces puede ser un muy buen momento de practicar ese tema de ¿y cómo cómo te pareció esa actividad? ¿cómo estuviste tú? ¿no? entonces está muy bien mezclar poder hablar del pasado con provocar que hablemos de emociones comunicar qué actividades le gustan cómo quiere hacerlas qué necesitamos gustos si le apetece o si no veis igual que este objetivo cuando metemos en un objetivo varias varias cosas hay que tener un poco de cuidado porque puede conseguir una y otras no entonces es mejor que intentemos separar ¿no? lo que le gusta los gustos puede ser la misma el cómo quiere hacerlas ya sería otro objetivo muy interesante también además como más elaborado el que necesitamos son peticiones por ejemplo entonces de este objetivo yo sacaría varios para desgranarlos comunicar sus necesidades fisiológicas tiene que ver con lo que hemos hablado antes pero igual yo aquí lo desgranaría también ¿cuáles nos interesan más? ¿cuáles le está costando a esa persona? ¿o qué le motiva? a lo mejor hay personas por ejemplo que le encantan en el momento del aseo de la ducha o que le encantan ciertos productos la colonia la crema entonces vamos a ponernos objetivos concretos pues que la persona nos pida la colonia cuando está en el momento del aseo o que nos sepa decir que quiere ir a ducharse o o que no quiere más o que quiere salir o sea que veamos que algo concreto que tenga que tenga que ver con estas necesidades fisiológicas que comentabais habilidades sociales salud y despedida que lo hemos visto ya yo es que he copiado todas para que lo viese ser ir más allá del no para expresar dolor y molestia entiendo que actualmente esta persona para expresar dolor o molestia lo que tiene es el no y entonces me parece muy interesante intentar creo que la estrategia que ponían era que pudiese tocarse en la parte del cuerpo que le duele entonces me parece un objetivo que a lo mejor puede ser costoso depende de la persona pero que es muy importante porque si no el no es demasiado global y muchas veces se nos puede pasar algo importante como el dolor o la molestia ahí hay que estar muy pendientes para que podamos comprender que puede estar sintiendo la persona y ayudarle a expresar esa molestia esa parte del cuerpo ahí nos viene muy bien pues cuadernos que hay de expresión de dolor para las partes del cuerpo o directamente tocarse y ya está sustituir el grito para pedir algo por una acción más concreta igual aquí partimos parece ser de que para pedir algo está gritando aquí lo que podemos ir es a elegir por dónde vamos a empezar y yo buscaría algo que le pueda costar menos o sea las recomendaciones que empecemos por cosas donde vayamos a tener un logro más sencillo que no nos lo pongamos muy difícil al principio para tener motivación nosotros y la persona entonces si hay una acción que quiere que le pone muy nervioso y que se altera a lo mejor no es la acción ideal y nos interesa que pida acciones como más neutras ¿por qué? porque así va practicando se va dando cuenta de que puede pedir y que el entorno le hace caso que no es necesario llegar al grito y cuando lleguen las temas más motivadores que le emocionan más pues haber practicado con otras más sencillas y lo que tenemos que tener en cuenta es que la la conducta que enseñemos para pedir debe ser muy sencilla porque si queremos sustituir un grito por otra conducta hay que partir de esa persona ya se está comunicando con el grito está bien intentar que que deje de gritar para tener otra estrategia pero nos puede costar bastante eliminar una una estrategia que ya está implantada que es muy útil porque el grito suele ser muy muy eficaz por así decirlo para la persona entonces debemos buscar una conducta ahora que sea muy sencilla mucho más sencilla que el grito y muy eficaz entonces yo me imaginaba imaginaos que la persona quiere que le hagan caso o quiero quiero la televisión o sea que quiere algo así pues incluso un botón un pulsador de estos que se graba la voz y que digan quiero quiero televisión de manera que sea súper fácil hacerlo que es apretar un botón y que encima como lo oye la gente de lejos se lo pueda andar rápidamente y se vaya dando cuenta de ah pues esto es mucho más eficaz no necesito el grito para expresar esta necesidad esto os lo digo porque hay veces que cuando ya está instaurada una forma de comunicarse tenemos que tener en cuenta que ese piloto automático frenarlo y generar una conducta alternativa siempre nos va a costar es como si nosotros tenemos ya en la cabeza cómo ir a la compra pues un día que te cortan esa calle como que la calle está cortada toda la semana varias veces vas a ir y te sale eso y te vas por ese mismo sitio es decir si ya tiene alguna estrategia implantada sustituirla eso ya es una dificultad entonces quizá incluso si estamos muy con habilidades muy básicas de comunicación nos merezca la pena en vez de sustituir el grito para pedir algo introducir una estrategia para pedir otra cosa cuando que no use el grito para que empiece la persona tener una estrategia comunicativa antes de ponernos a sustituir ¿vale? pedir la tablet en bimodal o sea enseñar el signo de tablet y señalar el pictograma correspondiente aquí yo lo que entendía es como que se le quiere enseñar un signo sencillo para pedir tablet y luego ¿qué quieres dentro de la tablet? pues a lo mejor ya que lo pueda elegir con imágenes esa combinación de signos e imágenes de pictogramas puede ser útil porque lo que le permite a la persona es tener una estrategia muy rápida que hacer el signo ya dijimos que una fortaleza de los signos es que no relentiza mucho la comunicación porque la persona siempre lo lleva a puestos entonces te puede pedir tablet rápidamente pero después claro no hace falta que se sepan los signos de todas las cosas que puede hacer dentro de la tablet y ahí viene el uso del pictograma y lo mismo más o menos está diseñado con música que puede aprender el signo de música y luego qué música quieres escuchar con pictograma imagen etcétera y luego aquí había otra de expresar emoción con algún signo y señalar luego el pictograma correspondiente cuando está haciendo una actividad que le gusta entonces bueno pues ahí ha sido interesante que aquí eso se se quería combinar tanto signos como como pictogramas como imágenes para fomentar la expresión vale ya lo último expresar emoción enfado con el signo y señalar este es igual que el de antes conseguir ah este es interesante porque nadie había ido a objetivos de comprensión conseguir que comprenda que debe permanecer sentado durante la hora de comer aquí hay que tener en cuenta si el problema es de comprensión o es un problema más de autorregulación de de interés de empezar y terminar una tarea o sea que a veces pensamos que poniendo una imagen de la norma ya está porque lo que le pasaba es que no lo comprendía y entonces si si el problema es no entendía que había que estar sentado claro yo me levantaba pero quizá la persona sí comprenda que debe estar sentado y lo que pasa es que ve una cosa que le interesa y se levanta por impulsividad o en los tiempos de espera entre el primer plato y el segundo se levanta o no le gusta comer y entonces quiere evitar la actividad o sea yo aquí indagaría un poco más porque quizás podéis frustrar y decir pues ya le he puesto el pictograma de que debe estar sentado y se levanta entonces hay que tener cuidado con esto igual que a veces se hace un uso excesivo de historias sociales para explicar pues incluso con esto hay veces que hay gente que dice pues le voy a hacer una historia social y le hacen una historia social es plasmar como si fuese un cómic una historia de algo que le ha ocurrido a la persona y poner como las claves del por qué para entender bien la situación entonces si hacemos esto creyendo que es porque no ha entendido lo estamos quizás interpretando de una manera que a lo mejor luego no es la real y entonces aquí hay que analizar bien si realmente se levanta por no acordarse de la norma entonces yo aquí cuidaría un poco miraría a ver si está ajustado ofrecer más espacios que den oportunidades para charlas sociales ese es un objetivo más del entorno pero me parece fundamental como hablaba antes de lo de indagar los intereses creo que es muy importante reflexionar y decir qué oportunidades estamos dando cómo fomentamos la conversación la charla el diálogo las peticiones las elecciones o sea que todo eso creo que es una reflexión muy importante del entorno que debemos hacer y aquí también un objetivo para los profesionales es optimizar el sistema de comunicación para facilitar su uso e interpretación me parece fundamental muchas veces tenemos sistemas que a lo mejor no están bien personalizados o que se han quedado obsoletos o que no se han actualizado o que ya no están ajustados a la realidad de la persona a día de hoy así que me parece muy bien poder plantearnos esto y luego este me ha encantado utilizar el comunicador en todos sus entornos porque si os acordáis hemos hablado mucho de comunicación espontánea funcional y generalizable entonces generalizable si tengo un sistema de comunicación es que lo pueda usar en todos los entornos y tiene que ser un objetivo que digamos o sea que no lo demos por hecho sino nos lo vamos a plantear como un objetivo qué estrategias vamos a realizar a quién vamos a implicar porque usar un sistema en todos los entornos en la edad adulta es una de las cosas que nos falla vamos a tener personas que lleven la rienda y que lo hagan muy bien y de repente generalizarlo es lo que nos cuesta entonces me parece muy bien que se haya planteado como un objetivo expresar deseos necesidades y preferencias tiene que ver con la elección aquí se puede concretar un poquito más pero bueno también se va a concretar en qué momentos con qué estrategias así que podría servir este es muy concreto por ejemplo llamar la atención del interlocutor el que aprenda a llamarle para recibir atención esto muchas veces sustituye a problemas de conducta yo quiero que me hagan caso que hablen conmigo que me atiendan y descubro que lo consigo cuando me tiro al suelo cuando hago un ruido cuando rompo cuando grito entonces es eficaz funciona y lo sigo haciendo si nos planteásemos qué estrategia puede aprender que sea más funcional y que sea comunicativa pues es fantástico practicar esto para llamar la atención que todas las personas pueden necesitar en algún momento pues pedir que le hagan caso ¿no? aquí igual buscaremos algo que sea como muy sencillo y muy eficaz para que la persona diga me merece mucho la pena hacerlo pues hasta aquí la revisión como veis ha sido como muy completa todos los objetivos bastante variados había cosas comunes que habéis coincidido había objetivos para la persona y objetivos también para el entorno y bueno no sé si alguien quiere comentar algo preguntar de lo que yo he contado ¿alguna duda? bien había algunos algunos planes muy cortitos que a lo mejor tenían dos objetivos yo os animo a buscar si tenéis solo dos buscar más que tengamos pues cinco objetivos o así puede estar bien si no nos salen cinco para la persona por las características que tenga o por lo que sea pues que de esos cinco pueda haber algunos para la persona y otros para el entorno eso también es es enriquecedor ¿vale? perfecto pues si no hay dudas avanzamos que hoy nos queda también bastante contenido que terminar vale porque hoy entramos en el en el último tema que queríamos ver que es la accesibilidad cognitiva que por un por un lado abarca el tener entornos comprensibles pero por otra parte también el dar información por adelantado de una forma ajustada a cada persona entonces es algo bastante importante llevar a cabo ambas cosas ¿no? se habla mucho más de la accesibilidad enfocada a los entornos a tener entornos comprensibles pero creo que los dos pilares son muy importantes en lo de la accesibilidad pues el tener comprensión del entorno nos lo podemos plantear como veis ahí incluso pues has ido alguna vez a un país extranjero no sabías cómo manejarte en el transporte público has entrado a un hospital te has perdido es decir es una de las cosas que podemos empatizar más fácilmente porque todos nos acordamos de sitios donde no sabíamos cómo se iba no está nada señalizado te pierdes y dices madre mía aquí la accesibilidad qué mal está ¿no? esa sensación es muy potente sentirla porque es lo que pueden sentir todo el tiempo algunas personas entonces ahí mira que a veces es difícil poder empatizar pues eso en las dificultades de expresión o de comprensión a lo mejor no tenemos tantos momentos vividos y sin embargo esto todos recordaremos algún espacio mal señalizado que nos hemos perdido y que nos ha sido complicado ¿no? aquí lo primero que os he puesto es algunas definiciones de accesibilidad cognitiva desde el diccionario fácil de plena Madrid pues dicen que la accesibilidad cognitiva son las características que tienen las cosas los espacios o los textos que hace que los entiendan todas las personas o sea lo potente de la accesibilidad cognitiva es que no va dirigido a una población sino que si hacemos que algo sea accesible vamos a salir beneficiados todos entonces eso es algo muy potente y otra definición que me gustaba de Belinchón Casas 10 y Tamariz es esta ¿no? propiedad que tienen aquellos entornos procesos bienes productos servicios objetos instrumentos herramientas y dispositivos que resultan inteligibles o de fácil comprensión entonces bueno va todo en la misma línea de tiene que servir para que sea fácil comprensible sencillo y todo un entorno un producto una herramienta un dispositivo un proceso ¿vale? y esto al final el efecto de la accesibilidad cognitiva es que podemos participar todos más y mejor entonces genera mayor bienestar emocional y mayor control en las personas porque si yo entiendo lo que donde estoy y lo que va a suceder pues me da muchísimo más control y sensación de que yo puedo ser protagonista ¿no? de lo que ocurre ¿qué es lo que más se va a utilizar para la accesibilidad cognitiva? pues los pictogramas ¿no? y aquí sí que ha habido mucho debate qué pictogramas usar es complejo ¿no? decidir qué imágenes son las más adecuadas para señalizar entonces va a depender mucho de qué queremos señalizar en general como una norma general es vamos a intentar usar pictogramas estándares es decir creo que viene aquí una imagen pictogramas de este tipo que si ves un aeropuerto siempre vamos a ver la misma imagen la imagen de baño la imagen de escaleras mecánicas o sea son imágenes universales que nos estándares que nos las vamos a encontrar por todos los entornos pues si tenemos ese tipo de pictogramas los podemos utilizar ¿vale? y claro si utilizamos esas imágenes podemos plantear y luego las usamos porque puede ser distinto el pictograma que señaliza al pictograma que luego tiene la persona en su cuaderno o en su comunicado entonces ahí hay que analizar bastante bien la que facilita más la comprensión la expresión de cada persona y ver si hay que unificar ambas ambas imágenes vale ¿qué recomendaciones tenemos de que realiza el CERMI? pues eso si podemos usar pictogramas estándares universales los cogemos de ahí y en ese sentido os he puesto algunos enlaces que la Fundación 11 está trabajando bastante en este área y entonces hay como ya pictogramas validados estandarizados pero podemos tener otros criterios lo primero es que un pictograma no debe requerir que te formen para entenderlo y usarlo o sea que debe ser muy sencillo por otro lado evitar el exceso de imágenes que no haya mucho ruido visual que no haya mucho detalle a veces son imágenes con mucho detalle y es todo lo contrario el pictograma la definición es imagen simple que representa algo entonces no es bueno poner mucho detalle reflejar la diversidad humana es una recomendación que no solo se vea un sexo una cultura y luego cuando estos pictogramas los estamos usando para señalizar edificios se recomienda esa medida que os he puesto ahí de 25 por 25 y la altura desde el suelo que haya un metro 20 o un metro 40 estos son como estándares pero es verdad que luego a lo mejor si estamos en un centro de atención temprana pues tenemos que ver si la señalización va dirigida a los niños quizá tengamos que adaptarlo y que ajustarlo pero sí que es verdad que a veces tenemos señalizaciones muy altas que ni siquiera a una persona adulta le sirve o hay que hacer un esfuerzo que si ya hay que hacer un esfuerzo ya no está bien señalizado el espacio entonces nos puede servir también como criterio ahí deben estar situados a la derecha de la entrada se recomienda pero igual nos pasa que luego de repente esta puerta o sea que estos son recomendaciones y luego hay que ir a la realidad del edificio ¿vale? ¿más cosas recomendaciones? lo de que no haya muchos detalles que lo hemos dicho antes que se acompañe la imagen siempre con la palabra escrita es también bastante importante porque así también conseguimos que todos lo nombremos de la misma manera que las personas que tienen acceso a la escritura pues lo puedan también comprender mejor si señalizamos puertas es importante que tengamos en cuenta si esa puerta suele estar abierta o suele estar cerrada porque a veces lo ponemos en la misma puerta pero esa puerta suele estar siempre abierta entonces al final perdemos la señalización porque no se ve entonces ahí es mejor ponerlo en la pared de al lado y viendo que se coloque en el campo de visión como decíamos antes con la altura además de señalizar espacios a veces hay que señalizar ciertos objetos que son importantes o que pasan desapercibidos o que hay que explicar el uso o sea que tengamos en cuenta también que no solo señalizamos espacios a veces hay que marcar también secuencias de pasos a dar o instrucciones y aquí hay que tener cuidado porque tendemos a decir vale como vamos a hacer accesible el entorno pues la secuencia en el baño voy a tener una secuencia y muchas veces preguntas quién usa esa secuencia quién se ve beneficiar de esa secuencia de lavarse las manos por ejemplo y a veces recibimos la respuesta de no la verdad es que no se fija casi nadie porque es una actividad que la tienen bastante interiorizada entonces si al final se queda como una decoración del entorno y se queda ahí como algo que nunca miras pierde su valor hay que ver qué secuencias son muy importantes marcarlas que aparezcan y que llamen la atención y las que no hagan falta o durante un tiempo las ponemos durante un tiempo cuando por ejemplo con la pandemia esto lo hemos practicado mucho los pasos a dar para ciertas cosas pues lo señalizábamos cuando ya estaba interiorizado ya sabías que había que lavarse había que pasar por un felpudo si ya lo tenías interiorizado ya hasta esa información dejabas de mirarla pues eso es un poco lo que digo que hay ciertas secuencias que no hacen falta y que solamente generan como más ruido visual porque si nos vamos a algunos centros si nos ponemos a pasarnos de señalizar al final el exceso tampoco es positivo porque nos habituamos a que haya mucha información pero ni nos fijamos en ella entonces lo ideal es seleccionar bien para que la información que haya sea la relevante a veces hay que plasmar las normas de uso y luego es muy recomendable usar el color para diferenciar áreas plantas de edificio que de golpe de una mirada te sepas ubicar porque veas el color del espacio en ese sentido la señalética que han puesto en la clínica universidad de Navarra en Madrid son las imágenes que hay a la derecha pues cada cada planta la han puesto como de un color entonces tú ves abajo el directorio pero es que luego cuando subes pues está toda esa planta con ese color eso puede ayudar mucho y luego por otro lado algo que además se ha practicado mucho con la pandemia es señalizar los recorridos los itinerarios o delimitar espacios abiertos es decir en colegios muchas veces patios que son muy grandes marcar hasta dónde se puede tal cosa pues hasta aquí es para juego de este tipo hasta aquí es para este curso por ejemplo entonces todas esas marcas también en el suelo son muy útiles y pueden ayudar mucho a que la persona sea más autónoma e independiente a la hora de moverse por el espacio todo esto con una valoración ¿no? yo creo que es importante para valorar la accesibilidad cognitiva tenemos como dos fuentes de información una lo que nosotros conocemos de los procesos cognitivos implicados en la comprensión bueno pues sabemos por ejemplo que las personas con autismo pueden tener una percepción diferente la que se fije mucho en detalles o que les cueste entender ciertas informaciones pues es una información que nosotros vamos a tener en cuenta y luego también es muy útil algo que se está haciendo ya bastante que es tener un grupo un equipo que valore directamente el entorno la comprensión de ese entorno entonces bueno pues incluso desde plena existe formación específica para ser consultor de entornos para validarlo entonces eso es bastante interesante ¿por qué he puesto dos fuentes? porque a veces solo tener la información del grupo de personas que validan no es una información del todo completa es decir eliges un perfil de personas que puedan validar pero esas personas reflejan cómo comprenden y cómo perciben el entorno todos los usuarios pues a veces no entonces yo creo que las dos fuentes son necesarias tenerlas en cuenta el conocimiento más de profesional más de los perfiles que hay y la validación y la valoración que se puede hacer dentro del equipo bueno este es un enlace que luego podréis ver pero que hay muchos que hay personas que están evaluando la accesibilidad cognitiva en los bancos en las oficinas y esto es muy interesante vale entonces aquí una pequeña pausita para saber eso tenéis señalizado vuestro entorno nos aseguramos de que es comprensible hay una comisión qué pictogramas estáis usando un poco tener feedback vuestro de cómo estáis en esa parte de accesibilidad del entorno quién se anima en las panas dicen que no tienen nada no tenemos nada solo lo típico de los baños nada no te preocupes si no tienes audio por aquí por el chat te leemos todo fenomenal te agradezco tu participación y sinceridad porque si es así pues estamos así lo bueno cuando cuando partes de ahí y te vas formando es que hay mucho margen de mejora entonces cualquier cosa que vayáis a hacer ya va a mejorar mucho el espacio perdona yo si queréis os puedo comentar perdonad que no tengo la cámara puesta cómo trabajamos desde amplio todo el tema de la accesibilidad porque sí que es cierto que bueno lo tenemos bastante presente en nuestra asociación de hecho hay un equipo formado dentro de de la asociación en la que bueno pues nos dedicamos a señalización de espacios también adaptamos documentos de lectura fácil todo el tema de los paneles de las agendas de los usuarios entonces sí que trabajamos de forma bastante ordenada y con mucha coordinación desde el equipo al resto de centros para bueno por ir todos más o menos a la misma línea y en cuanto al tema de los pictogramas nosotros nosotros sí que abogamos mucho por el tema del diseño universal en cuanto a la señalización de espacios fundamentalmente pero sí que es cierto que para el tema de las agendas siempre priorizamos aquellos pictogramas que se comprenda mejor por parte de los usuarios o sea que si tiene que ser Arasac o cualquier otro tipo la comprensión al final es el primer requisito Fenomenal y tenéis una comisión que así asegura un poco que se va en la misma línea en todos los servicios Sí eso es tenemos un equipo de accesibilidad en el que hay una coordinadora y luego el resto de los cuatro integrantes digamos que cada uno más o menos se encarga de alguno de los temas tenemos una persona que es un dinamizador en tecnologías que se encarga de todo el tema de diseño de cartelería de directorios yo me encargo un poco más de la lectura fácil otra persona del testeo de los pictogramas y la otra de los apoyos individualizados en cuanto a agendas paneles y demás Ah, muy bien repartido la verdad Qué suerte se dicen por aquí La verdad es que bueno, vamos arrancando porque estamos formando poquito a poquito al resto de centros pero bueno yo creo que lo tenemos bastante bien organizado la verdad queda mucho por hacer pero bueno las bases son bastante estables Yo creo que además algo importante y si queremos mejorar en sistemas aumentativos pasaría igual es lo de crear una comisión porque si no puede que llegue alguien súper motivado con la accesibilidad y le dé un empujón maravilloso pero si no hay un equipo pues luego eso se puede perder fácilmente entonces lo ideal y lo que funciona mejor es tener este tipo de grupos de comisiones que se apoyen ¿no? Claro y luego además es que aparte de nuestra formación con profesionales tenemos grupos de validadores que son las propias personas con discapacidad entonces también ellos están les estamos implicando mucho esta filosofía de bueno pues la importancia de que la accesibilidad es importante para todos y que ellos pueden aportar mucho porque son los que nos van guiando y nos van diciendo lo que sí se comprende y lo que no entonces es como bueno un engranaje bastante potente entre las dos partes Claro ¿Alguien más nos quiere comentar un poquito cómo lo hacen? En Astus hacemos lo mismo tenemos un grupo de validadores de accesibilidad cognitiva de hecho hacía tiempo pero fueron a un hotel han ido a varios sitios también a validar la accesibilidad cognitiva y también se hizo en mi centro de hecho hicimos directorios y adaptamos varias cosas de hecho para elegir los pictogramas de cada espacio por así decirlo sacamos varios tipos y hicimos como un cribado cogimos a varias personas del centro a ver qué pictogramas comprendían más o asociaban con el espacio entonces el más votado es el que fue puesto en el directorio y pues eso está accesible los entornos también hacemos la lectura fácil si publicamos alguna noticia en las redes también hacemos que esté puesto en lectura fácil las agendas con pictogramas y estamos formando ahí un equipo muy bien alguien más en el centro de temprana de Astus porque esta compañera está en el centro de día también tenemos señalizados todas las aulas las tenemos por colores también tenemos el logo del centro que es una tortuga puesto en todas las puertas y cada por ejemplo psicología tiene el color azul logo perial rojo todo está señalizado en función del departamento al que tenga que ir el niño los baños y todo eso la verdad que está todo bastante claro creemos ahí nos viene muy bien eso de vez en cuando evaluar con gente externa y comprobar que ese esfuerzo que estamos haciendo consigue que sea todo más comprensible ¿no? Muy bien pues nada yo os animo que la verdad es que desde plena se está haciendo mucho trabajo en este área ¿no? y están facilitando mucho formaciones autoformaciones para generar los grupos de validadores de personas con discapacidad entonces bueno es una parte muy importante y que es como una base ¿no? si el espacio en sí mismo ya no es comprensible pues mal vamos ¿no? entonces ahí lo que os decía antes si tenemos poco señalizado o poco estudiado como es de comprensible el entorno siempre lo vamos a mejorar ¿no? porque algo difícil es no darnos ni cuenta y entonces si no lo hemos detectado ahí ya no vamos a poder mejorar nada y la otra pata que decíamos antes es la información por adelantado que les damos a las personas ¿no? el ser conscientes de que el entender el entorno y el espacio es fundamental pero no es lo único ¿no? necesitamos información de qué va a ocurrir en mi día a día en realidad todos tenemos en nuestra cabeza sabemos que hoy esto es de 3 a 4 y media y todos seguros si hacemos una ronda algo de la tarde habrá gente que diga pues no sé qué voy a hacer pero sabes si te vas a ir a tu casa si sigues en el centro a un mínimo todos tenemos en mente de lo que va a pasar por adelantado entonces pues ahí os he puesto algunas preguntas ¿no? ¿te imaginas que llegas a trabajar y no sabes a qué hora vas a terminar o que te subes en el autobús y no sabes cuándo vas a bajar que pasan los días y no sabes cuándo vendrá tu familia a verte pues es que al final esto es lo que viven muchas personas con discapacidad ¿no? no saben lo que va a ocurrir con quién van a estar cuánto tiempo qué van a comer dónde van a ir y esto en ocasiones genera a lo largo de muchos años continuados genera que las personas se pongan en un lugar muy pasivo que os lo ponía por aquí me parece sí pero otras personas se rebelan contra todo esto y entonces muchos de los problemas de conducta vienen dados porque no le han informado a la persona ¿no? de quieren tener más control sobre su vida o le genera mucha ansiedad mucha incertidumbre el no saber lo que va a pasar entonces muchas veces hay desafíos en la conducta que tienen mucho que ver con esto por no informar y a veces informamos de qué vamos a hacer pero no con quién o cuando estamos en ámbito más residencial hay turnos del personal pues eso las personas muchas veces quieren saber con quién me va a dar apoyo hoy cuándo va a volver tal persona porque tengo un vínculo mayor con ella y quiero tener esa información qué voy a comer cuándo vamos a comer cuánto va a durar esto entonces ahí hay que ajustarlo mucho porque no todas las personas tienen la misma necesidad hay personas que necesitan mucha más información y hay otras personas que disfrutan mucho de estar en situaciones más abiertas sin planes con cambios con novedades o sea que ahí cada uno no es por la discapacidad sino hay está claro que hay ciertas ciertas dificultades como en el el TEA por ejemplo en el autismo se da más que hay poca tolerancia de incertidumbre que se sienten más seguros cuando está todo más estructurado así en general que no a todas las personas les pasa pero esto nos puede ocurrir a todos si hacemos una ronda aquí habrá gente que tenga ya sus vacaciones súper estructuradas y que tengan pues voy a ir a tal sitio quiero ver esto quiero comer tal comida y otras personas que dicen es que todavía no sé ni dónde voy a ir que no lo he contratado ni lo he mirado ni lo he decidido pues esas diferencias individuales se dan también entonces el caso es dar la mínima o sea una mínima información a todos que te dé seguridad y luego ajustarte porque hay personas que necesitan tener muy estructurada cada rato del día o ubicarse en la rutina semanal entonces ahí hay que darle a cada uno lo que necesite ¿vale? y esa es la cosa aquí yo he puesto dos ejemplos personas que necesitan tener la información con mucha antelación y entonces usan más calendario pues por ejemplo Laura tiene un calendario con las actividades de ocio a la que se ha apuntado en el mes y eso le da tranquilidad le motiva y tiene todo el mes vista y todo apuntado sin embargo Juan también para Juan también son muy importantes las actividades de ocio pero saberlas con demasiada antelación le hacen ponerse muy agitado entonces los jueves es el día que el personal de apoyo le comenta a Juan las actividades que hay que puede elegir y sepa qué va a hacer el fin de semana aunque se pone algo impactante aunque se pone algo impaciente por ello con esa antelación se maneja bien entonces esto es muy irrelevante ¿vale? mira justo en las panas nos dicen totalmente de acuerdo nosotros tenemos un usuario que tuvo un periodo de mucha rebeldía porque tenía mucha ansiedad de saber qué iba a pasar y cuándo y cuándo en todo momento se le hizo un calendario mensual con todos los acontecimientos que iba a tener como visitas de su parecita médica así como las actividades diarias exacto sin embargo a otras personas les genera incluso como entrar en un bucle obsesivo y he conocido personas que tienen como que tener la información de todo un año por ejemplo y ya se le queda corto ¿no? aquí de nuevo nos dicen tenemos otro usuario que tenemos que darle la información con poco tiempo porque si no le creaba frustración que no llegase claro también tiene que ver mucho con cómo controla la persona el tiempo si controla el reloj si entiende esa parte porque claro tener la información pero no manejar la otra te crees que en cualquier momento va a ocurrir entonces yo os diría hay que dar información por adelantado a todas las personas pero la antelación hay que regularla y hay que medirla muy bien para ajustarnos a lo que necesita cada persona por ejemplo aquí y aquí podéis ir hablando o participando por el chat como os resulte más cómodo son ejemplos Mar está esperando su cumpleaños para ella es una fiesta importante y tiene pensado dónde va a ir a merendar con sus amigas para celebrarlo aquí ¿qué creéis qué apoyo le puede servir para amar en esta situación que se describe? ¿qué panel le podemos hacer a Mar? ¿qué apoyo visual? ¿qué le puede ayudar a estar tranquila? se le puede por ejemplo poner un panel con el calendario de ese mes y que ella por ejemplo vaya poniendo pues gomet o vaya tachando si tiene la habilidad de tachar y que vaya viendo en qué momento se va a producir ese día imagina porque rebás la ansiedad creo tachando y viendo cómo los días van pasando y también ves lo que te queda para que llegue el momento exacto cuando cuando describe que ya tiene pensado dónde va a ir a merendar y tal es como que le genera bastante ilusión y bastante nerviosismo entonces saber cuándo va a ser y ir tachando y acercándote pues puede ser algo que le venga muy bien incluso a lo mejor en la casilla final que es el día del cumpleaños a lo mejor se me ocurre poner una imagen real del lugar al que vaya a acudir a la celebración pues no sé a lo mejor es el cine pues una foto del cine o del restaurante al que vaya a ir no sé sí puede ser útil como para porque hay gente que si no está todo el tiempo intentando confirmar y vamos a ir a tal sitio sí mira aquí es cuando sí vamos a ir ¿no? y esto puede permitir que cuando la persona pregunte le redirijamos a vamos a verlo de manera que la información no siempre se la tenga que dar la otra persona sino que cuando necesite confirmar esta intranquilidad este nerviosismo tengo un panel visual donde recibir esa información por ejemplo ¿no? otro ejemplo Dani es muy goloso y aunque le encanta el dulce sabe que no puede tomarlo a todas horas los últimos meses se ha comprometido a tomar dulce dos días en semana algo casero entre semana y lo que le apetezca el fin de semana ¿aquí qué podemos hacer entonces? pues podemos hacer algún tipo de calendario semanal por ejemplo de si tiene algo casero entre semana ¿qué día quiere que sea? y ¿qué quiere que sea? pues por ejemplo pues vamos a hacer galletas o vamos a hacer un bizcocho pues lo podemos poner ¿y qué día lo hacemos? para que entonces tener el control de sé que este día va a llegar y es aquí ayuda muchísimo la autorregulación y luego encima el fin de semana elijo lo que yo quiera el sábado o el domingo por la mañana o por la tarde entonces eso puede ser algo que le sirva a esta persona otro ejemplo Juanmi tiene relaciones muy buenas con las personas que le dan apoyo suele tener en la cabeza los turnos de los profesionales entonces claro si tiene muy buena memoria y suele controlar en los turnos pero luego hay cambios eso puede generar ahí un momento de crisis ¿no? entonces ya en muchos centros esto ya se hace es decir os informamos por la mañana de las personas que vienen las que no pueden venir las que ahora encima con vacaciones turnos y tal entonces tener un panel diario que te confirma si sí o si no quién viene quién no viene porque claro cuando es un panel muy estable de estos son los profesionales de la mañana y lo dejamos ahí ¿qué pasa cuando hay cambios? una persona que va al médico una persona que está de baja de vacaciones entonces es bueno que sea que te permita informar de las cosas que van cambiando que sea algo que digamos hoy estamos pues sí vienen todos estos profesionales ¿no? y estos no vienen porque no no les toca hoy ¿no? otro ejemplo Luisa está participando activamente en las tareas del hogar pero le cuesta un poco el tema del autocuidado con el lavado del pelo secador etcétera pues aquí se puede hacer algún tipo de apoyo visual para pautar cuando hay que lavarse el pelo hay personas que tienen muy buenas habilidades de autocuidado y se regulan muy bien y hay otras personas que necesitan como pautarlo los días de lavado de pelo cuando si se seca cuando no si es por la mañana si es por la noche entonces como un un calendario normalmente depende de cómo maneje la persona la información pero el semanal puede ser más sencillo que el mensual si la persona se maneja con el mensual pues fenomenal aquí hay que ajustarlo mucho a cada persona para Réme las llamadas de su familia son importantes tanto que si llaman cuando pueden tanto que si llaman cuando pueden le genera ansiedad ella junto con su familia y los profesionales de apoyo han decidido poner un horario fijo para esa llamada diaria entonces esto sucede mucho ¿no? visitas llamadas todo esto tener las pautadas puede estar muy bien y luego con cuánto tiempo te lo recuerdo o si está siempre visible ahí ya va a depender de cada persona hay personas que tenerlo siempre ahí y decir ah pues hoy me toca les genera muchísima tranquilidad y otras personas que es el mismo día es cuando hay que avisarles porque si le avisamos tres días antes están dándole vueltas como una centrifugadora ¿no? entonces veis que los apoyos visuales la información por adelantado hay que personalizarla mucho y hay que partir de entender qué le ayuda a cada persona ¿no? con qué antelación qué información es la sensible también y ajustarnos a eso ¿no? la rutina en sí mismo también puede ser una forma de entender el entorno ¿no? es que al final el entorno ofrece muchísima información sabemos que cada vez que se levanta tal persona es que nos vamos a descansar o cada vez que se pone la chaqueta o cada vez que suena tal o cada vez que llega el camión que trae la furgoneta que trae la comida o sea que hay muchas claves del entorno pero cuando se rompe la rutina la persona puede perder las claves y ahí lo que le estaba ayudando en ese momento de repente desaparece porque no era no era una información estable sino que era que la rutina se lleve a cabo ¿no? cuando se nos rompen las rutinas no me puedo no me puedo acoger a nada entonces por eso no podemos solo depender de hacer cosas de una manera rutinaria porque eso a veces se va a romper ¿no? entonces la rutina siempre tiene que estar añadiendo que sea algo añadido a una información visual estable ¿no? entonces bueno pues la rutina escribir y seguir las rutinas básicas es algo que puede ayudar mucho a las personas a tener control de lo que va a suceder ¿no? y luego es verdad que al mismo tiempo que establecemos rutinas luego podemos verlas cuando hay momentos en los que se pueden introducir cambios novedades para que no sea demasiado o sea hay personas que les generamos incluso demasiada rigidez ser demasiado rutinarios entonces ahí hay que tener también cuidado y para esto pues lo ideal es que tengamos usemos horarios y agendas ¿no? que es diferente a un sistema de comunicación para expresarse aquí todo el tiempo ya nos estamos enfocando a que la persona comprenda mejor ¿no? entonces los horarios agendas como lo queramos llamar por un lado generan autonomía en la persona porque no necesita que otra persona todo el tiempo le recuerde lo que hay que hacer lo que donde tiene que ir sino que está en un sitio de forma estable y visual y puede la persona recurrir a ello cuando lo necesite por otro lado compensa las dificultades que puede haber y en personas con discapacidad y adultas el deterioro cognitivo puede afectar a que haya problemas de memoria de planificación entonces tenerlo ahí visualmente es un apoyo muy importante tanto es así que muchos centros de personas mayores o con problemas de deterioro cognitivo se están usando estos horarios con agendas con pictogramas porque se ha visto que es muy eficaz por otro lado también favorece la sensación de control de la persona el saber que lo que va a ocurrir el poder anticiparme pues le permite tener más sensación de control de comprensión del entorno y eso siempre ayuda a una mejor autoestima y por otro lado también el horario puede generar hábitos positivos cuando antes a lo mejor no lo sabía entonces los horarios visuales y las agendas es algo que a lo mejor se empezó a utilizar más con las personas con autismo pero se recomienda para todo tipo de personas con dificultades ¿no? ¿Por qué usar los apoyos visuales? Pues aquí os he cogido una imagen para explicar el uso de los apoyos visuales ¿no? Y son nueve razones para usar los apoyos visuales a la izquierda en las imágenes está en inglés pero a la derecha lo he traducido ¿no? Entonces son como frases que razones para usar los apoyos visuales por un lado los apoyos visuales son permanentes y eso es muy potente el que el apoyo visual permanece está ahí constantemente de manera que la persona puede recurrir a ello cuando lo necesite cuando usamos apoyos visuales damos más tiempo para el procesamiento del lenguaje porque ya estamos incluso reduciendo nuestra velocidad cuando marcamos con apoyos visuales estamos informando solemos también reducir y darle a la persona más tiempo por otro lado les ayudan a prepararse ante las transiciones ante los cambios entonces es un apoyo muy bueno para aceptar que primero viene una cosa y luego viene otra ayuda a ver a lo que nos referimos es decir cuando yo estoy hablando de cosas el tener apoyo visual consigue que comprendan mejor a qué nos estamos refiriendo es asociar lo verbal y a lo visual es un apoyo que ayuda a todos no va dirigido solo a un tipo de personas o a un tipo de trastorno sino que es un apoyo para todos como decíamos de la accesibilidad cognitiva construye independencia porque la persona con apoyos visuales puede mejorar sus habilidades de autonomía de sentir más control en su vida y los apoyos visuales lo bueno es que se pueden transferir se pueden llevar de un entorno a otro de una persona a otra o sea que no solamente son paneles que se quedan en la pared sino que son apoyos que yo puedo llevar en mi día a día son neutros en cuanto a que no hay un tono de voz no hay no te transmito mi frustración o mi enfado sino que pues si quiero recordar una norma la norma está ahí y el apoyo visual es como lo más neutro que hay yo no le digo pues es que hay que estar sentado sino aquí que pone que hay que estar sentado entonces no hay no hay tono de voz no hay emoción es algo más neutro y a veces eso es positivo y en general los apoyos visuales ayudan mucho a reducir la ansiedad entonces bueno son distintos motivos para unos les ayudará por un motivo y a otras personas por otro pero se recomienda para todos ellos usamos pictogramas pues ahí lo que hay que hacer es como decían antes ver que que apoyo visual ayuda más algunos pueden ser complejos y decimos es que no lo va a entender y tendemos a decir pues vamos a usar fotos sin embargo las fotografías muchas veces son incluso más difíciles de entender hay que fijarse mucho más exigen más atención a los detalles a percibir distintas cosas en las imágenes y aquí se ve claramente arriba la secuencia con fotos y abajo con pictogramas sencillos pues que puede ser una información que llegue mucho más rápido y de una forma más eficaz a la persona aquí otra comparación ¿no? si queremos informar de vamos a dormir o vamos a comer fijaos que las fotos muchas veces tienen distractores tú no sabes no te aseguras hacia dónde está focalizando la persona qué es lo que la fotografía le está llamando más la atención y eso si nos aseguramos más si el pictograma es sencillo y tiene poca información y está bien elegido ¿no? la clave del color puede ser útil aquí habéis visto que dormir está en el fondo de color de morado y comer en verde la clave de color es una ayuda más si los pictogramas en blanco y negro no son fáciles porque son todos muy similares ¿no? que pues el color puede ser una clave que ayude a diferenciar y discriminar uno de otros el color se usa mucho en los carteles de tráfico y nos ayudan ¿qué quiere qué quiere tráfico cuando nos pone este apoyo visual? pues que rápidamente veamos la información que no nos tengamos que parar a leer a mirar sino que rápidamente veo el color imaginaos que yo voy al palacio real pues veo color rosa y sigo para allá entonces la clave de color es una ayuda más que puedo utilizar cuando uso pictogramas los mismos pictogramas de antes si le pongo una clave de color ya me ayudan a discriminar como con más facilidad entonces va a haber personas que se vean beneficiadas de esta clave de color no usamos clave de color por categorías gramaticales es decir no decimos los verbos todos del mismo color porque al final si usamos esa clave de gramatical muchos horarios nos saldrían con el mismo color porque tenemos muchos verbos todo esto surge del proyecto que hicieron en Cepri hace muchos años que eligieron pues como categorías el proyecto Peana se llama eligieron categorías porque hay menos colores que actividades entonces hicieron como una agrupación todo lo que tenga que ver con agua pues lo vamos a poner de azul todo lo que tenga que ver de descanso fue algo arbitrario que decidieron entre ese equipo de profesionales y que puede ser una base para nosotros hacer los pictogramas si creemos que la clave de color puede ayudar a los usuarios que tenemos en nuestro centro veis un poco que si queremos informar lo que antes decíamos de los alimentos una buena foto puede ser muy útil pero si queremos informar de que vamos a ir a comer quizá el pictograma es más sencillo los alimentos en general mejor foto que pictograma como veis aquí y las personas igual lo que pasa que hay que elegir bien la persona la foto que sea en primer plano que no tenga detalles y que sea una foto que reconozcamos bien a la persona que no sea una foto en la que acaba de ir a la peluquería y se vea la persona súper diferente que eso a veces pasa que ponen fotos que dices pues no te conozco ¿qué pasa si informamos con fotografías de espacios? pues que hay veces que si queremos informar de que vamos a ir a ese parque en concreto porque le encanta está muy bien pero si queremos informar de que vamos a un parque en general es mejor elegir una foto más neutra porque cuando llegamos a ese parque a lo mejor la persona se estaba esperando eso y no y se frustra ¿no? entonces veis que encima hay fotos con muchos detalles y hay fotos en los que podemos focalizar más en la información más relevante es decir las fotografías las recomendamos para las personas para los alimentos y para objetos concretos a lo mejor yo tengo un objeto que me gusta mucho que es un muelle o que es un lo que sea un reloj pues ahí una foto bien hecha de eso me ayuda a que yo lo pueda pedir a que pueda a que pueda expresar lo que quiero en cada momento los objetos también los podemos usar para hacer horarios este en concreto estaba dirigido a una persona con problemas visuales entonces el horario se asociaba a cada objeto a una actividad de manera que estaba puesto de izquierda a derecha la persona esto era un horario estable que estaba puesto en un mismo sitio de manera que si la persona necesitaba acudir y saber lo que iba a ocurrir estaba esta manera de informarse y decir vale ahora toca esto o meterlo en cajas también puede ser vertical o horizontal pues depende mucho de la secuencia si es muy larga si la secuencia de la que vamos a informar es muy larga es mejor ponerla en horizontal porque si es vertical al final hay información que va a estar muy lejos de nuestro alcance visual por arriba o por abajo sin embargo si lo ponemos de izquierda a derecha todo va a estar más a la altura y va a ser más fácil el acceso sobre todo tenemos que buscar que la información sea fácil y sencilla de percibir y que esté ajustada a las personas con más necesidades porque si la ajustamos bien a las personas que tienen más necesidades va a estar también ajustada a las que tienen más facilidad no nos dejamos a nadie fuera por así decir y luego es importante ver cómo vamos a transmitir que hemos terminado algo se recomienda poner una flechita para decir esto es lo que toca ahora o sea para marcar donde estamos ahora mismo y luego tenemos muchas maneras de explicar que esto se ha terminado una manera puede ser ir quitando las imágenes esa es como muy clara pero perdemos la información de lo que ya hemos hecho ahí hay que valorar ventajas inconvenientes con cada persona en algunos centros como veis en esta imagen a medida que iba pasando lo que se hacía se tapa pues esa es una opción incluso hay centros donde se tapa el pasado y se tapa el futuro y solo se deja visible el presente aquí hay que ajustarlo a cada persona podríamos también hay veces que se pone un tic que se tacha bueno hay que buscar la clave que permite entender dónde estamos ahora y lo que y lo que ya sí que se ha terminado y todo esto lo podemos hacer de una manera más sencilla más portátil para llevárnosla con que es así o usando aplicaciones ¿no? aplicaciones que nos pueden servir para informar del paso del tiempo estos son objetos que puede ser un avisador de cocina un reloj de arena pero tenemos también gratuitamente en los móviles pues aplicaciones donde te marcan el tiempo y puede ser una información por adelantado muy relevante saber que vamos a estar aquí durante este tiempo o esta actividad dura esto hay distintas aplicaciones incluso hay una que Gesteak que creó Autismo Burgos que mezcla la secuencia de actividades planificadas con el tiempo que va a durar cada actividad de manera que tú personalizas y dices pues para vestir vas a sueles tardar 15 minutos pues venga 15 minutos entonces la actividad que toca se activa y está abajo y cuando termina pues se marca la siguiente de manera que la persona se puede como autorregular y decir cuánto tiempo puedo tardar en cada actividad aquí mezclas la información por adelantado de lo que va a suceder con el tiempo que debe transcurrir en cada una de ellas y luego tenemos la facilidad de tener agendas con pictogramas en el móvil con este programa pictograma agenda o con el dictapicto que nos facilita muchísimo y otro uso muy muy generalizado que motiva mucho es tener menús con imágenes ¿no? saber lo que va a comer lo que voy a comer es algo que todas las personas en algún momento puede interesarles ¿no? entonces tenerlo ahí estable visible comprensible porque muchas veces son menús que están escritos y cuando preguntas hay un 90% de las personas que no tienen lectoescritura entonces aunque el menú esté escrito no están accediendo a esa información necesitamos que sea visual y ajustado a la realidad del menú por eso lo de hacer las fotos de lo que se come allí realmente ¿no? los apoyos visuales también pueden ayudar a la persona en su planificación ¿qué tengo que hacer antes de irme a dormir? ¿qué tengo que hacer para irme de ¿qué tengo que coger para irme de albergue? ¿qué tengo que hacer cuando voy al baño? o sea todas las cosas que tienen una secuencia y una rutina las podemos apoyar con imágenes pero aquí lo que os decía no demos de más si la persona ya sabe lavarse los dientes ¿para qué le sirve ese horario? aquí hay que ajustarse o para vestirme que no se me olvide ningún paso o que vaya en el orden adecuado entonces bueno pues veis que hay muchísimas formas de usar los apoyos visuales y que son muy importantes tenerlas en cuenta distintos ejemplos esto es para planificar lo que va a suceder ¿qué vamos a hacer? y lo que os decía antes es que todo esto la información por adelantado son paneles que tienen que ser muy distintos a cuando doy a elegir cuando doy a elegir pues es bueno que pongamos incluso un fondo distinto el pictograma de elegir lo que les vamos a dar y que lo coloquemos incluso en otra disposición si lo ponemos todo en fila de izquierda derecha la persona a lo mejor va a entender que vamos a hacer todo eso ahora queremos transmitirle que esto es lo que puede elegir entonces deben ser paneles muy diferentes para que la persona lo distinga lo mejor posible y son paneles ambos necesarios paneles en los que me informan y paneles donde me ofrecen las alternativas y las opciones que tengo en cada situación para canciones para comidas y las normas también se pueden plasmar como antes hemos hablado entonces aquí la reflexión que os podéis llevar es si estamos usando horarios para informar a las personas si se ajusta la información por adelantado a cada una de ellas si está en un lugar permanente qué información detectamos que no estamos ofreciendo y sería importante esto es algo que es bueno que se reflexione en equipo que se haga a nivel global en todo el servicio porque siempre encontraremos alguna grieta que estemos diciendo para esta persona esto es relevante y no se lo estamos pudiendo transmitir de una forma ajustada así que hasta aquí hemos llegado dejo de compartir para veros hoy había mucha información he hablado no se ha dejado tanto espacio para escucharos pero sí que quería aprovechar este último minutito para recordaros que si de esto por ejemplo que ya no hay una actividad porque aquí ya hemos terminado o surgen dudas o surgen necesidades tener la opción de solicitar la tutoría que puede ser útil para aterrizarla a vuestra realidad en la tutoría hay gente que me ha escrito diciendo pues mira me gustaría que veamos cómo implantarlo en el centro o me gustaría ver tal sistema pues el uso del comunicador por dónde empezar o sea que pueden ser cosas más generales pueden ser cosas más concretas ahí es el momento de responder a las necesidades concretas de cada entidad la solicitud sí que es bueno que la hagáis ahora aunque ya la reunión las podamos tener en septiembre en el momento que mejor os venga pero así como tener registrada cuántas entidades queréis para luego ya en septiembre poder buscarlo los horarios ¿vale? y nada esta sesión de todas maneras se colgará de nuevo también en la en la plataforma en la página web con los materiales y mi correo lo tenéis por si acaso necesitáis aclarar cualquier cosa o tenéis dudas que podáis recurrir ¿vale? y os mandaré algo que es muy importante os mandaré un enlace para que podáis valorar cómo ha sido el proceso que eso es muy importante que nos ayuda mucho a mejorar que nos ayuda mucho también a demostrar que esto es importante y es necesario seguir haciéndolo porque si no tenemos ahí vuestra opinión se nos queda eso ahí un hueco importante ¿de acuerdo? pues nada alguna duda alguna pregunta alguna inquietud que os surja si queréis hacer una pequeña ronda de alguna frase de algo que os lleváis quien se anime y así cerramos ¿cómo os vais? o escribirlo en el chat quien no pueda con mucho trabajo para hacer nosotras porque yo me he visto muy verde pero me ha servido pues eso para acoger ahí el impulso de empezar por lo que hablábamos antes a lo mejor una comisión un equipo que empiece un poco a tirar de todo este tema genial así que gracias Laura me alegro en Ar Leo en las palas nos dicen con muchas ganas y muchísimo trabajo fenomenal pues eso muchas gracias por toda la formación yo me ha encantado la matriz comunicativa de verdad hemos hecho ya varias evaluaciones y estamos trabajando en conjunto en el centro de día con todos los profesionales ha sido una oportunidad para trabajar en equipo para incluir a todo el mundo en la comunicación de las personas porque al final parece que siempre cae el peso en la logopeda y es un trabajo de todo o sea que me ha venido genial de hecho por la mañana estamos haciendo estoy retransmitiendo la formación de este curso a mis compañeros para poder trabajar en equipo durante todo el curso que viene o sea que muy bien muchas gracias ay cuánto me alegro Maricarmen genial por aquí en la asociación Coraje nos dicen para nosotros el valorar que un sistema siempre puede un apoyo para cualquier persona ah que siempre puede ser un apoyo para cualquier persona fenomenal muchas gracias Laura nos vamos con un montón de recursos prácticos y como muy aterrizado en la realidad de los centros así que muchas gracias me alegro muy bien yo por mi parte aunque no se me vea también súper agradecida porque bueno al final es como actualizar muchas cosas que siempre hemos sabido que estaban ahí y por otra parte yo personalmente me voy con la sensación un poco de tirón de orejas para ponerme las filas porque sí que es cierto que bueno creo que todavía queda tanto por hacer que bueno que esto no debe ser otra cosa más que un impulso para no olvidarnos del papel tan importante que tenemos y la responsabilidad para con nuestras personas claro muy importante eso Raquel sí pues nada hasta aquí nos quedamos yo muy agradecida para mí siempre es un aprendizaje a ver que te leo José para mí ha sido un primer paso para empezar a trabajar en el centro de la comunicación de forma más profunda e individualizada a la par que hay una gran ampliación de recursos para trabajar la comunicación en nuestro centro pues genial me alegro genial y Patricia estoy muy agradecida porque en mi caso en concreto siento que he conseguido las herramientas para iniciar un SAC de forma adecuada pues genial cualquier cosa que haya hecho este curso sea palanca de cambio a nivel de persona de entidad de servicio pues bienvenido porque es lo que hace falta ser muy conscientes como decía Raquel de la responsabilidad que tenemos y de la importancia de la comunicación para la vida de las personas así que para mí yo os estaba agradeciendo que siempre es un proceso de aprendizaje vuestros casos vuestras tareas habéis sido súper cumplidores súper comprometidos habéis trabajado un montón y nada que me encantará poderos ver las tutorías para conocer la realidad ya más concreta que tenéis y las necesidades así que estamos en contacto por el correo ¿de acuerdo? muy bien pues que tengáis muy buen verano que descanséis y disfrutéis igualmente adiós chao hasta luego gracias